Y en este contexto la televisión alemana entrevistó al ministro Juan Carlos Ceballos. El titular de salud defendió el trabajo del gobierno para enfrentar la pandemia y los resultados obtenidos. Con nosotros a quien ven, aquí en el estudio de Doche Vélez, el ministro de Salud Pública de Ecuador, el señor Juan Carlos Ceballos. Ministro, muchas gracias por estar aquí con Doche Vélez en esta entrevista. Encantado de estar aquí, con muchísimo gusto. Quiero partir por lo primero, señor ministro. Usted sabemos se ha entrevistado con epidemiólogos en el Hospital Charité de Berlín. ¿Qué es lo que podemos contar de ese encuentro? Esta es una pandemia y por lo tanto es global. Las soluciones tienen que ser conjuntas. Y hemos encontrado una gran oportunidad con Charité, con la cooperación alemana, con el gobierno alemán, para trabajar juntos. Charité nos visitó hace más o menos un par de meses y ahora ha vuelto otro investigador a Quito. Hemos traído muestras para que sean estudiadas acá. Esa es la parte más importante. Es de transferencia de conocimiento y nosotros aportamos también. Esa es la parte interesante porque es bidireccional. Nosotros sabemos cómo hacer ciertas cosas y ellos nos enseñan otras. Señor ministro, además, es doctor también. Señor ministro Ceballos, Ecuador presenta más de 113.000 casos confirmados y más de 10.000 muertos en el contexto de la pandemia, de los cuales por lo menos 6.500 son confirmados oficialmente por la COVID-19. ¿Por qué es tan difícil equiparar las cifras? No hay cómo esconder los muertos. Esa es la parte más importante. Pero hay dos cifras que la gente confunde mucho y que nosotros hemos tenido el error de no explicarlas bien. La una es la tasa de letalidad. Es decir, aquellas personas que tienen un PCR positivo y que fallecen, esas son las 6.000 y pico. Pero el resto de gente que muere son las tasas de mortalidad general. Suena un poco curioso esto. Y esas hay que compararlas con los años precedentes, es decir, 2018-19, ¿qué pasó con 2020? Y ahí tenemos, particularmente en Guayaquil, un exceso de mortalidad que va alrededor de los 20.000 muertos. O sea, ese es el exceso de muertos que hubo. Cuando hablamos de lecciones aprendidas, ¿qué? ¿Usted como Ministro de Salud, ¿qué le puede decir a su gente en Ecuador? Yo quisiera borrarle de la memoria esas imágenes tan terroríficas que fue y significó Guayaquil y que tampoco no las podemos esconder. Porque nos cogió como a muchas ciudades, como a Londres o como nos cogió a Nueva York o ahora al sur de la Florida o al Perú, muy desprevenidos. Pero ahora lo que les puedo decir es que si es que ponen atención en la atención primaria de salud, en una vigilancia activa, es decir, yo busco los casos, van a ser una diferencia enorme. A pesar de ese pico de mortalidad tan grande, el cual usted menciona en Guayaquil, hoy en el país, después de seis meses de confinamiento, etc., tenemos una de las cifras más bajas de América Latina.